Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, lastimosamente el día de ayer no pude hacer el reporte del día 3 de diciembre. ¿Y esto por qué? Porque bueno, la información no estaba disponible. Y si ingresamos a unidoscontralcovid.cov.gov, que es el sitio oficial que ha sido desarrollado por la AGTIC y es administrado por el viceministerio de comunicación, nos damos cuenta de que se han descuidado bastante. De hecho, y le voy a hacer actualización para que no digan que estoy inventando, ingresan y pueden ver que los únicos reportes que están disponibles son de 18 de noviembre de 2021, es decir, de hace casi dos semanas, tres semanas ya, ¿no? Pues bueno, lastimosamente este descuido impide que uno pueda hacer bien su trabajo para informar acerca de la situación del COVID-19 en el país. El reporte recién fue publicado el día de hoy, pues bueno, lo reportó. Reporte de situación COVID-19, viernes 3 de diciembre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el departamento de La Paz. 155 confirmados, 116 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 94%. La tasa de letalidad, 2,6%. Son 18 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 528 PCR, 67 han dado positivo, 13% de positividad. En la prueba rápida antigénica, 989 se han realizado, 88 han dado positivo, 9% de positividad. Un total de 1,517 pruebas realizadas, 155 han dado positivo, 10% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia ya tenemos 108,085 confirmados, 483,513 descartados, 101,085 recuperados, 2,777 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues podemos ver que la cantidad de confirmados ha aumentado un poquito, un poquito, no ha aumentado demasiado. Pero el tema que sí ha aumentado es el tema de la positividad, que vuelve a estar en el 10%. Y es que bueno, la paz hace un mes que está ahí como que pendiendo, como que entra, como que no entra a la cuarta ola. La buena noticia es que estos dos, tres días hemos tenido cero fallecidos, algo que no venía ocurriendo hace más o menos tres semanas. Vamos a ver la situación en Santa Cruz, 626 confirmados, 489 recuperados, cero fallecidos. La buena noticia es que continuamos por encima de 500, de 600 casos por día, 500, 600 casos por día. Pero también vemos que la cantidad de recuperados es bastante, ¿no? Es decir, sí la enfermedad está, pero no está provocando muertes, que es lo que más importa. Vayamos a revisar nuevamente lo que pasa en Cochabamba. Respecto al día de ayer, pues tenemos 22 casos más. Y el tema de los fallecidos, pues es una buena noticia, ¿no? Otro día más cero fallecidos, ya van tres días creo con cero fallecidos. Y creo que es uno de los días en el que tanto Cochabamba, La Paz, Santa Cruz han reportado cero fallecidos, lo cual es una buena noticia. Y esto se refleja en el reporte nacional. El reporte nacional número 628, el día de hoy 1.220 casos confirmados. El departamento que más casos reporta es Santa Cruz 626, Cochabamba 164. Luego está La Paz con 155, ¿no? Es cierto, son mayor cantidad de casos, pero los fallecidos son creo que los mínimos. El Potosí 17 el día de ayer 10, Oruro 20 el día de ayer 32, Chukisaca 44 el día de ayer 51, Tarija 146 el día de ayer 124, 27 el día de ayer 8, Pando 41 el día de ayer 39. En cuanto a recuperados, 938 recuperados el día de hoy. Santa Cruz es el que más recuperados presenta con 489. Luego estaría Cochabamba con 150, La Paz con 116. Un tema, ¿no? Acerca de esto, yo creo que Pando ya oficialmente dentro de la cuarta ola. Son muchos casos para lo que es Pando. Vamos a ver qué medidas se toman, ¿no? Luego Chukisaca, Tarija, Cochabamba, yo creo, Cochabamba y La Paz yo creo que aún no han ingresado a la cuarta ola, la verdad. Para estos departamentos necesitan tener más de 200 casos por día, digamos. En cuanto al total de casos confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, son 542.089, descartados el día de hoy 7.789, en todo el tiempo que va la pandemia 2.275.421, total recuperados 496.287. El día de hoy 5 fallecidos, 19.210 decesos en total. Los casos activos ya superan los 26.000, estamos en 26.592. La tasa de deletería de esta cuarta ola 0.8%. Vayamos al reporte de la vacunación, el día de hoy, primeras dosis 4.142.365, segundas dosis 3.228.704, terceras dosis 382.743, la dosis única en Janssen 983.326. Como podemos ver, con las primeras dosis ya son 16.000 dosis aplicadas el día de hoy. Con la segunda dosis son 22.000, ¿no? Muy, muy buena cantidad, seguramente son los jóvenes que se hicieron vacunar la primera y ahora están yendo por la segunda. Entonces ya estaríamos casi llegando a los 40.000 vacunados y con las terceras dosis, la mayor cantidad de terceras dosis, la verdad, 8.000. Casi 50.000 vacunados el día de ayer, lo cual es una muy buena noticia. El departamento que más vacunados tiene con todas las dosis Santa Cruz, con la primera 1.202.683, con la segunda 929.035, con la tercera 99.624, con la dosis única 338.013. ¿Cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada en los distintos países? Singapur continúa en la cabeza con 91.5%, pero este es un dato del 5 de noviembre, ¿no? Es decir, de hace un mes prácticamente, seguramente ahora ya están por 93, 94%. Emiratos, Árabes Unidos, 88.4%. De Sudamérica, Chile es el que mejor lo hace, 84.3%. Luego está Uruguay, 76.3%. Argentina, 66.1%. Ecuador, 64.3%. Brasil, 63.8%. El mundo está con 44.1%. Y Bolivia está con 35.4%, ¿no? Sigue a la cola de Sudamérica. Vayamos a revisar cómo anda el porcentaje de población, cómo anda la situación del coronavirus en el mundo. Ya tenemos un total de 261.794.784 casos confirmados en todo el mundo y fallecidos 5.194.911. Casos nuevos por día. Ayer, 701.113 casos. Ojo con eso, es muy, muy, muy alta. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos, 48.990.127. Ya va a llegar a 49. La India, 34.624.360. Brasil, 22.129.409. Reino Unido, 10.379.647. Rusia, 9.565.909. Países de Sudamérica que estén en el top 10. Argentina, en el 10, con 5.337.692. Y Colombia ha bajado al 13 porque Italia lo ha pasado con 5.076.378. Ojo con eso, Italia ha sobrepasado a Colombia y Colombia ya baja al puesto 13, algo que nos sucedía desde hace un año que hago estos reportes. Nosotros estábamos en el puesto 60, continuamos ahí, pero ya tenemos 540.869. Nos estamos alejando de Ecuador, nos vamos acercando a los puestos de más adelante. Pues bueno, esa es la situación del coronavirus el día de hoy, 3 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!